Ya se diseñaron las estructuras para las nuevas tarifas de servicio público en la ciudad para este año 2023. Aunque todavía no están establecidos los precios, el aumento en el servicio se dará este año. El gerente de Alfa Transporte se refiere a la estructura de costos y cómo estos van de la mano de los gastos que las empresas tienen mensualmente para prestar el servicio a la ciudadanía. Infortunadamente tenemos un alza de medidas en la gasolina, tenemos una tasa diferencial muy alta con el dólar y eso tiene una afectación directamente sobre los insumos del transporte, tanto para el servicio público como para el servicio particular. Por eso el incremento no corresponde al IPC, va a estar muy por encima del IPC, pero realmente los transportadores lo que estamos esperando es que haya un punto de equilibrio. Que no haya ni utilidades ni pérdidas, pero que tampoco estemos trabajando como venimos haciendo el año anterior, donde los transportadores tuvieron que asumir grandes pérdidas. El valor de la llanta, el cambio de aceite, el costo del parqueadero, mantenimiento de los vehículos, eso se suma a la decisión del incremento de la tarifa, ya que se tuvo alzas en cada uno de los gastos anteriormente mencionados. Ocaña tiene uno de los sistemas de transporte mejor desarrollados de ciudades intermedias que no son capitales, entonces Ocaña tiene microbuses, busetas, automóviles colectivos, tiene unos sistemas de rutas que cubren como el 90% de la ciudad, ese 10% son sectores inaccesibles y nosotros estamos allí prontos a prestar un buen servicio con vehículos homologados, con vehículos en óptimas condiciones. Las empresas de servicio público esperan el apoyo de la comunidad, porque donde hay transporte hay una economía activa y desarrollo en la ciudad.